...en el cual nacen para toda la vida, entre notas bravías de la música Sinaloense. El 14 de julio de 1928, nace en su pueblo, Siquero, Don Ramón López Alvarado. Y ese gusto que tenía por la música, llegó a ser reconocido como todo un gran maestro de la banda Sinaloense. La Coseña, La Coseña, La Coseña, de Don Ramón López Alvarado. Emocionada estaba yo contigo. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Dentro de la carrera musical de Don Antonio Aguilar, Don Ramón López Alvarado, fue pieza clave en su música, con 58 años de trayectoria. 278 discos. La Coseña, La Coseña, La Coseña, de Don Ramón López Alvarado. Prepárate para ser parte de una y mil por mil aventuras más de la costeña de Don Ramón López Alvarado. Cada amanecer, quiero estar contigo. Cada mañana delante te prometo, para siempre olvidar tu beso, una cosa que yo no te he dicho aún. nunca se acabo en el chato, solo la sincresa, nunca la pide. Marcando la pauta, marcando la pauta, en la música Sinaloense. Este orgullo que tengo no vas a andar, en el suelo tirado como una basura. Hay bandas, hay bandas que tienen madre, pero esta mi madre tuvo, pero esta mi madre tiene.